que tenemos aquí, que es el rifle de positrones que ahora a continuación voy a proceder a armarlo es muy detallado y muy bueno como viene bueno, ahora lo tenemos armado este, y el cablecito este va acá en esta parte con, miren te trae esta bolsita con accesorios y este es el piquito para conectar el cablecito muy bueno acá tenemos el entryplum igual que el del EVA01 tenemos el cuchillo progresivo pequeño para, este es el que va dentro del hombrero el resto de los accesorios, tenemos el conector que viene con esta delgada, delgado plastiquito para protegerlo este es igual para todos los EVAs tenemos, eh, nuestras dos sombreras que vienen simples, digamos que es para ponerle el rifle de positrones los siete pares de manos igual que el EVA01 este, bueno, este es el manualcito muy parecido a los de los demás EVAs ahí está como queda con el rifle de positrones y de esta parte te muestra como ensamblar y como utilizar todas las armas y las cosas que trae este cuando la caja es igual también para todos los EVAs varias imágenes de la figura esta figura y también Windows Package bueno espero que les haya gustado que les haya servido esta review más adelante voy a conseguirme el Evangelion 00 y y hacer una review también de él ya que me parecen tan importantes como el EVA01 y solamente encontré reviews del EVA01 por internet así que van a estar todos los EVAs revisados bueno a continuación voy a ver si lo puedo poseer un poco para ustedes y los dejo con unas imágenes saludos y gracias por mirar a continuación a continuación de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!